En este video te mostraremos los productos más ridículos y cool que Jimmy de Pongámoslo a prueba ha experimentado. Jimmy ha puesto a prueba algunos productos de tatuaje super cool. Ahora te los voy a mostrar. 1. Esta pequeña impresora se hizo viral porque permite poner cualquier imagen en nuestra piel de forma temporal. Jimmy la probó y sí que funciona. 2. Hay un hack que dice que si te pones perfume en la piel y luego le encimas la envoltura del mazapán, se queda grabada como impresión. Jimmy nos demostró que sí sirve en su frente. 3. Si alguna vez has querido tatuarte la ceja, hay un producto que es una especie de parche en tatuaje. Solo debes ponértelo y humedecerlo para tener unas cejas que se ven muy realistas. 4. Si alguna vez estás en una situación en donde tus tatuajes no puedan ser vistos, con estos parches 100% verificados por Jimmy podrás cubrir tus tatús más polémicos en cuestión de segundos. 2. Estos son los 5 productos más chidos que Jimmy ha puesto a prueba. 1. Esta aspiradora super potente arroja agua para limpiar sillones, asientos de coche e incluso peluches. Los deja como si fueran nuevos. 2. Esta sierra portátil sorprendió a Jimmy porque es mucho más ágil y rápida que cualquier sierra convencional. 3. Este láser logra reventar globos con su gran potencia. Incluso pudo encender un cerillo con la luz que emite. 4. Este celular indestructible tiene una cámara infrarroja para lograr hacer videos sin iluminación. Además es totalmente resistente a caídas. 5. Esta cerradura inteligente tiene funciones super chidas como abrir con huella digital. Además de generar códigos que puedes compartir por si necesitas que alguien entre. Si te gustó sigue nuestra cuenta y obvio la de pongámoslo a prueba. En este video de Elio te voy a contar sobre los productos más ridículos que Jimmy ha puesto a prueba. 1. Ventilador para ropa. Todo indica que sudar la ropa es un gran problema. Jimmy probó un ventilador que se utiliza para mantener tu torso o piernas frescas. Se coloca en la playera o pantalón y puedes caminar y hacer cualquier actividad. 2. Lanzar champán. ¿Alguna vez soñamos con tener una pistola que lance champán? Jimmy puso a prueba el producto y le funcionó para divertirse y pasar el rato con amigos. 3. Chancla lavapiés. Parece ser que necesitamos de este invento para quitarnos el aroma quesito. Esta chancla tiene varios cepillos para una mejor limpieza. Pero según Jimmy dice que se siente horrible y es bastante incómodo. 4. Iluminador de escusado. Ya tenemos la esperadísima solución para cuando vamos al baño de noche. Ahora podemos poner una luz de color en el escusado y al parecer esas luces neón van con cualquier estilo. Ahora cuéntame si has probado algún invento así.